Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los títulos de Dios, los nombres que la Biblia le da a Dios. Vamos a empezar por Adonai, que es artículo principal. Adonai, literalmente mi señor o mi amo, está en plural, mayestático. Así que también podría significar mi gran amo, mi señor de señores, mi amo de todos y de todo. Adonai, Sebaot, Adonai, Sebaot significa Adonai de los ejércitos, en referencia a los ejércitos de ángeles de Dios. ¿Cómo nos dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45? Shadai, el Jai, en hebreo, significa el Dios vivo, Yahweh, Eloá, Vedad. En hebreo significa Hashem, Dios del conocimiento. Adonai, Adonai, Sidei, Keinu, significa justicia nuestra. Jeremías, capítulo 23, versículo 6, y Jeremías 33, 16. Adonai, Amser, Adonai, significa yo soy el que soy, Éxodo 3, 14. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yahweh, Yahweh, del tetragramatón. El artículo principal, el Dios en general, como en idioma acadio y lu, en la literatura cananea era el Dios superior, en idioma ugarítico 2, que gobernaba el macrocosmos. En contraposición a Baal, su uso como raíz significa el poderoso, fuerte, y aunque no es frecuente en la prosa de la Torah, para designar a Dios y podemos encontrarlo como parte de los más antiguos nombres del hombre. Génesis 4, 18, así como Ismaelitas y Edomitas, Génesis 25, 13, Génesis 36, 43. Ejemplo, el hijo de Ismael, también lo encontramos en nombre como Joel, yo Apocope de Yahweh, es Dios, Yahweh es él. De la misma forma se utiliza para otros dioses paganos, como el Dios supremo de los fenicios. El Betel, Dios de Betel, antiguo lugar del culto, Betel, significa la casa de Dios. La casa de Dios, el olam, olam del hebreo ayam, significa eterno, tiempo indefinido, mundo, universo. Así el olam es Dios eterno, o Dios de la eternidad. También puede traducirse como Dios universal, el roi, Dios me ve o Dios me cuida, Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Shalom, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. El Shofet, Kol Haret, Dios que juzga toda la tierra. El Shaddai, es el nombre de Dios en el libro de Job, y según Éxodo 6, 2 y 3, el que conocía a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 17, 1, Shaddai, es la unión del pronombre relativo, Sha y la palabra Dai, suficiente y significaría que puede, por lo cual varios lo traducen como el todopoderoso. Para otros viene de la antigua palabra semita Shadu, que significa montaña, el lugar primitivo de culto, por lo que el apelativo significa Dios de la montaña. Una interpretación de los Midrashim considera que se trata de un acrónimo que significa guardián de las puertas de Israel. La definición de Dios entra en la esfera de la revelación con el nombre que es peculiar de la religión patriarcal. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Para el estudio de la palabra según Maimonides y Juan Calvino, la raíz tiene significado fundamental de ser fuerte, ser uno mismo superior, de la misma forma el árabe Shadá tendría el significado de Ligabit, B-M-E-M-S-Fu-I-T. Era obligado intensamente y en hebreo significaría para arrasar, arrastrar, para forzar. El propio Dios dice yo soy el Shaday en varios versículos como los siguientes. Génesis 17, uno. Tenía Abraham la edad de 99 años cuando se apareció a Dios y dijo yo soy el todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 35, 11. También le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. No debemos entender la revelación de Dios como un nombre particular y propio como lo será posteriormente Yahvé, sino un nombre dentro de la esfera de los nombres generales de Dios, pero únicamente aplicable a Dios mismo. Es por tanto Dios revelándose a sí mismo en su fuerza. La traducción griega septuaginta versión de los 70 de la Santa Tora no no pareció entenderlo en el Pentateuco. Según comenta Gustav Oeller, aunque parece a hacer una mejor interpretación en mucho en muchos pasajes de Job. Dicho esto, podríamos establecer una definición de el Shaddai como el Dios omnipotente que testifica de sí mismo con especiales muestras de poder en el cual subsiste toda la naturaleza en el en el que camina hacia su reino. Haciendo a Abraham, que no tenía hijos, el padre de muchas naciones, entrando en un pacto para vivir su poderosa presencia en protección y bendición. El O.A., artículo principal El O.A., el nombre El O.A. expresa esa impresión criada en el hombre por el poder de Dios. El poder que despierta terror, pavor, aquel que es señal de la confrontación del hombre natural con el propio Dios y que por este motivo despierta terror entre los hombres. El O.A. nos encontramos ante un plural muy especial, un plural que se usa unido a un singular salvo algunas excepciones que se pueden explicar por el contexto de los pasajes, como Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 8 y también primera de Samuel capítulo 4, versículo 8, primera de Reyes capítulo 12, versículo 28. La mejor explicación a este a este es tratarlo como un plural cuantitativo que es usado usado para denotar la limitada grandeza de él en el cielo y el agua. El plural significa, por tanto, la infinita plenitud de fuerza y poder que descansa en el ser divino, o sea, en Dios. El plural Elohim es peculiar en la Torah, aparece solo en hebreo antiguo y no en ninguna otra lengua semítica. Es a lo largo de la Torah el nombre general de Dios y de hecho es usado con especial énfasis en los salmos elogísticos, llamados así por uso, pero añadiendo algo más a los misterios que rodean el uso de todos los nombres de Dios en la Torah. Tenemos que puede ser un usado también para designar a dioses paganos e incluso es usado una vez para nombrar una manifestación supernatural de terror. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Esto constituye un error de la traducción de un falso nombre. El león, nombre divino, significa Dios del cielo, la tierra y las alturas y se usa también fuera de la esfera de la revelación. Por ejemplo, en la boca de Melquisedec, el sacerdote y rey Jebuseo de Génesis capítulo 18, perdón, de Génesis capítulo 14, versículo 18, en su encuentro con Abraham Ebinú. Génesis 14, 18, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para presentarlo a su Dios, Hashem. Hashem es un nombre de los judíos ortodoxos usan para llamar al creador, o sea, Dios Hashem en hebreo es un término hebreo que significa literalmente el nombre, se utiliza para evitar referirse al nombre de Dios. Shejina, Shejina en hebreo es la presencia de Dios o su manifestación en un sustantivo femenino hebreo y arameo que procede del verbo residir, habitar o morar. Y significa que Dios habita entre su pueblo, por lo tanto, es Dios para nosotros, a lo que podemos conocer de Dios, lo que él nos manifiesta. Se usa cuando Dios se manifiesta físicamente, como nosotros lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2 y Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Aunque en el hebreo contemporáneo, a partir de la parte final de Isaías 63, 10, se entiende también como la manifestación del Espíritu Santo, es Ha Kodesh, según los cristianos. Ha, artículo principal, Ha, Apocope de Yahvé, aparecerá 27, 26 veces, perdón, principalmente en el libro de los Salmos y 24 contenido en la palabra hebrea, Aleluya, cuyo significado es alabad, allá, ve. También aparece formando parte de nombres bíblicos como Miqueas en hebreo, en Micayá, ya, ya aparece frecuentemente en nombres teofóricos como Elías o Adonías en el movimiento Rastafari. Yahvé se derivó a partir de la expresión Aleluya. En el libro de los Salmos encuentran el Salmo 68, 4, otras versiones ofrecen diferentes nombres como Yahvé, Adonai, etc. Yahvé significa el, el hace que llegue a ser, yo soy el que soy, y Yahvé, el Aleluya, significa dar gloria a Yahvé. Entonces, ahí vemos que la pronunciación más exacta es Yahvé. Estos son los títulos que se le dan a Dios en la Biblia y debemos de saber qué es lo correcto y cuál es la verdadera pronunciación para no ofender el santo nombre de Dios o caer a adorar falsos dioses. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.